Este programa llega a ustedes gracias a San Ríe, Tienes Tigo, Hermano Lejano Gracias por continuar con nuestro programa y seguimos acá en Roatán Tengo el placer de compartir micrófonos con el alcalde de este lugar Bienvenido, bienvenido alcalde Doris Iván, ¿cómo está? Bueno, muy bien y también contento de estar aquí presente en este evento En este día que representa como un paso grande para Roatán Hacia lo que es el primer territorio del primer mundo dentro de Centroamérica Claro que sí Como he conocido, Centroamérica tiene lugares maravillosos y en este caso Honduras tiene Roatán, que es de los lugares más representativos Y qué orgullo para usted ser el alcalde de este lugar, ¿no? Bueno, además es un privilegio tener esta gran oportunidad de servir A una población que cuenta con muchas expectativas Es algo normal dentro del ser humano He viajado a muchas partes del mundo y he descubierto algo en común El ser humano aspira a vivir bien, a vivir cómodo Yo creo que en nuestra Latinoamérica no podemos aspirar a menos Y yo siempre invito a nuestros compatriotas a que aspiremos A ser como los países progresistas, exitosos Y que también busquemos calidad de primer mundo en todo momento Claro que sí Ahora, quisiera que enviara un mensaje a aquellos hermanos hondureños Que en algún momento decidieron emigrar hacia los Estados Unidos Dejando todo, pero principalmente a su familia ¿Qué les diría? Bueno, yo quiero decir, pese a que usted se sienta lejos Honduras sigue siendo cerca ¿Verdad? Y eso significa de que dentro de su corazón arde una llama Que algún día va a volver Y yo creo que con el paso que llevamos en este momento Estamos preparando el espacio Estamos preparando el campo Para que los compatriotas nuestros Nuestros hermanos lejanos físicamente Pero cercanos emocionalmente, corazón Pueden volver a una Honduras exitosa Una Honduras nueva Y el territorio que va a liderar esta novedad Se llama Ruatán Ruatán se va a convertir en la plataforma de inversión Más grande en Centroamérica Y es más, muchos compatriotas y paisanos Van a poder encontrar las condiciones de vida Que tienen en este momento los Estados Unidos Y probablemente mejores Inclusive con respecto a salarios Y también nivel de vida Claro que sí Y ahora con respecto al programa Hermano Lejano Este programa que está acercando a las familias hondureñas ¿Qué usted le diría? Bueno, yo puedo decirles de que Esto es un esfuerzo Es una iniciativa De personas que tienen visión Que tienen corazón Porque muchas veces En el afán de la vida En la ansiedad de ganarse la vida Nos olvidamos lo más importante Que es el factor humano Y que bueno Yo felicito pues a este programa A la promotora A la presentadora De pensar en las personas Especialmente nuestros compatriotas hondureños Mis más sinceras felicidades en verdad Gracias Bueno y para nosotros es un gusto Haber compartido micrófonos con usted Gracias igual Y saludos a los compatriotas Geográficamente lejos Pero cercanos de corazón Claro que sí Gracias Gracias Algún día se reencuentran A los que tú extrañas tanto Los vuelves a abrazar No pierdas la ferma no lejano No pierdas la ferma no lejano Haz de reencontrarte con los que amas Si te lo propones con el alma No pierdas la ferma no lejano No pierdas la ferma no lejano No pierdas la ferma no lejano Haz de reencontrarte con los que amas Si te lo propones con el alma No pierdas la ferma no lejano No pierdas la ferma no lejano No pierdas la ferma no lejano Haz de reencontrarte con los que amas Si te lo propones con los que amas Si te lo propones con el alma No pierdas la ferma no lejano No pierdas la ferma no lejano No pierdas la ferma no lejano Haz de reencontrarte con los que amas Si te lo propones con el alma Veinticinco años señores de no ver a su madrecita Viajaste con ilusiones Pasaste mil privaciones En tu país has dejado enterrado el corazón Los caminos de la ferma no lejano Abadón No pierdas la ferma no lejano Con un jala de juan El reto dice el reto Esta declaración Una declaración Las vacunas y las vacunas Desde el reto El reto es el reto Esta declaratoria.